¡Oh, Dios mío! ¡Sálvanos, Madre Santa! Hubo un reportaje que atristió a toda la población diciendo que era peligroso. ¿Por qué? Pero después, a una semana, salió el alcalde, dijeron que no pasa nada, y nosotros también, como salió con dos geólogos que son estudiosos, especialistas, será que hace una semana atrás salió a desmentir que no pasaba nada. Nos hemos confiado y yo creo que la gente también no ha tomado sus precauciones. Usted había garantizado que no iba a pasar absolutamente nada y que incluso había llevado especialistas al cerro. ¿Esto es así y qué es lo que ha ocurrido? Ya hace dos semanas, nosotros tuvimos reporte de los vecinos de que este cerro ya se había rajado, ¿no? Tenía frisuras, pero mucha gente nos decía que eso era una falla normal, natural, y nosotros como entidad no creíamos. Habíamos llevado geólogos y para su punto de vista nos habían informado que sí teníamos que tener cuidado y teníamos que solicitar a las instituciones para que nos puedan apoyar con los geólogos. Entonces, inmediato, nosotros hemos hecho un reporte y un informe y hemos mandado al COER, a la provincia de Huari, también a todas las instituciones, hemos hecho nuestro desgargo pidiendo ese apoyo. Mientras tanto no habíamos tenido ninguna respuesta de todas las instituciones. No, 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 no. No se llora, mi amor, no se llora.